No suspires, no llores, no llores, mi amor, mi amor, mi niño, mi niño, que tu llanto de perlas, que tu llanto de perlas, que tus suspiros, que tus suspiros me anejan, me abrazan, y en tal peligro, dice el alma que muero, dice el alma que muero, pero que vivo, que vivo, pero llora, suspira, pero llora, suspira, amante, fillo, ay, que tus penas me esperas, que tus penas me esperas, mi amor, mi niño, mi niño, Todo vuestro llanto es golfo que amasó vuestros suspiros. Y viste perdas, dais rayos, tormenta en veces temidos, tormenta en veces temidos. Porque siendo Dios padece vuestro ser tanto martirio. Y un alma dulce, tormento, leta y se lo padecido, leta y se lo padecido. No suspires, no llores, no llores. Mi amor, mi amor, mi niño, mi niño. Que tu llanto de verdad, que tu llanto de verdad, que tus suspiros, que tus suspiros. Venido, mi aplauso, mi tal peligro. Dice el alma que muero, dice el alma que muero. Pero que vivo, que vivo. Pero llora, suspira. Pero llora, suspira. Mi amor, mi amor, mi amor. Amante, el finio. Ay, que tu esperas, mis bellas. Que tus penas, mis primas. Mi amor, mi amor. Mi amor, mi niño, mi niño.